Hola José, como puedes ver en pantalla ya está listo el programa. Lo único aparte que agregue fue un indicador de entrenamiento neuronal, ya que la matriz en este caso es de 13 por 7 entonces eran muchas las relaciones que tiene que hacer el programa a 100 épocas. Bueno como puedes ver en el video el programa identifica sin error el carácter ingresado en el display si es par primo o letra. En el caso del número 2 lo identifica como ambas primo y par. En la codificación ingrese la letra L en vez de la letra I. Porque como te decía se usa el mismo vector para el 1 como para la letra I. Cualquier duda sobre la programación no dudes en consultar. En la salida serial de la pantalla muestra todos los valores tanto del vías como entradas, pesos, etc. Estuvo entretenido este ejercicio, bueno me despido José, espero que sea lo que necesitabas, chau. Gracias. 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 Gracias.